Hola mis Curlis, venido a vuestro canal de Curly Manga y esto soy Carmen Manga y soy la creadora o fundadora del espacio afrocurlymanga.org que compone de un blog, Instagram y también el canal de YouTube en el que os estoy hablando. Este espacio es para belleza, moda, cabello, motivación, estilo de vida, dedicado a las mujeres afro, ¿de acuerdo? Pues para empoderarlas, ayudarlas, que sean felices, que además si tienen cualquier consulta me la hagan. Bueno, hoy voy a hablaros de este brillo de labios, ¿vale? Que es un brillo de labios de Kiko. Ya sabéis que a mí, por ejemplo, no sé si a vosotras me cuesta bastante encontrar colores de labios que se ajusten muy bien a mi tono, que me queden bonitos, que no sean demasiado exagerados, ¿vale? Entonces de vez en cuando me paso por unas tiendas y voy mirando a ver qué hay para ahí, qué hay por aquí. Y el otro día, pasando por Kiko, entré por casualidad porque iba a trabajar y descubrí este color, que es el número, os lo voy a decir ahora mismo, el 122. Es el número 122, ¿de acuerdo? Se compone de lo que es el color, que es como un vino, tirando prácticamente, es un morado vino, como a purple wine, diríamos en inglés. Y luego tiene esta parte transparente, ¿vale? Que es la que luego, para que te aporta el brillo, para que se fije y luego para que el labio parezca jugoso. Entonces pones, te da más tíntica como el número 1, que sería esta parte, el número 2 sería este. Y luego, para acompañarlo, pues me cogí un lápiz también, que es el lápiz, os voy a decir el número también, que es el número, sería de la colección Smart Foundation Pencil, pero el número 18, ¿vale? El número 18 me cogí, ¿de acuerdo? Entonces queda muy bien a las mujeres de piel oscura, o si tienes un poco mestiza, también te va a quedar bien, porque no es un color... Por ejemplo, si eres más clara de piel, te va a resaltar, pero no va a ser vulgar, ¿vale? Y si tienes un tono oscuro como el mío, lo puedes poner incluso para todos los días, ¿vale? Porque tampoco es muy efesivo y simplemente si te lo pones, como me lo pongo yo sobre los labios, un poquito de lo que es peinarme las cejas y un poco de rímel y ya está, y va súper servida, ¿vale? Así que es un video muy cortito y muy rápido para hablarles de estos productos de Kiko, que es una marca de la que soy fan y que me compro muchas cosas. Sobre todo pinta uñas también que me parecen que son maravillosos, así que nada, voy a hacer un post sobre esto, ¿vale? Ya sabéis que estoy haciendo el post y luego hago el video. Esta vez, como hemos hecho el video, haré un post de los productos explicando un poquito cómo utilizarlos y aplicarlos y tal. Y nada, y espero que os guste el post que haga y que me sigáis en el canal y estoy encantada de haber vuelto también porque hacía mucho que no hacía vídeos y lo estoy recuperando. Y volveremos también a Insta, así que muchas gracias por seguir ahí apoyándome y un besito. Nos vemos en el próximo post. Recordad, productos Kiko Milano, ¿vale? Los tonos sobre el tono de brillo, el número 10, el número hemos dicho, número 122 del brillo y el número este hemos dicho que era el número, perdóname, que 18 de lápiz. Chao, adiós. Voy a trabajar. Gracias. Chao, adiós.